Bienvenidos una vez más a su programa Artesanos. Yo soy Fabiola Flores y es un gusto para mí estar una vez más con ustedes ahí en sus hogares. El día de hoy tenemos un programa especial que es de mucho interés para ustedes que son artesanos y para ustedes que son emprendedores o pequeños emprendedores. El día de hoy nos acompaña la asesora empresarial de Coop Sama, Hemli Kahl. Hemli, bienvenida, muy buena noche, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Es para mí un gusto estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Como bien lo mencionaba, mi nombre es Hemli Kahl, asesora empresarial de la cooperativa de los emprendedores Coop Sama. Y pues a todos los televidentes reciban un caluroso saludo de esta cooperativa que es de ustedes. Muchas gracias, Hemli. Les quiero comentar que tenemos a una compañera más de Hemli que está en camino, pero ustedes saben que a esta hora el tráfico es bárbaro y lamentablemente ella se quedó por ahí atrapada, pero no tardará mucho tiempo en que ella venga a acompañarnos. Así que mientras tanto vamos a estar platicando con Hemli. Y tenemos algunos temas muy interesantes que tratar. Dentro de la cooperativa ustedes manejan varios segmentos, varios tipos de ofertas, pero hay dos en particular en los que nos vamos a enfocar el día de hoy por la temática de nuestro programa, que son emprendedores y artesanos. Entiendo que ustedes tienen una oferta diseñada especialmente para este sector, así como también una oferta diseñada específicamente para la mujer. Quisiera que nos diera solo una introducción a ambos tipos de ofertas porque vamos a estar desarrollando un tema muy bonito con ustedes que son expertos en este campo y ya luego ustedes nos ampliarán un poco más sobre estas ofertas. Con mucho gusto. Pues le comento de que como la cooperativa de los emprendedores, pues sí manejamos dos programas. Tenemos uno en específico para la mujer, que es mujer emprendedora y el cual pues tiene beneficios adicionales para el emprendedor o el artesano, ¿verdad? Y pues son programas que nosotros venimos manejando desde el 2016 y pues somos la cooperativa pionera, ¿verdad? En apoyar al emprendedor y sobre todo en creer en los sueños de ellos. Gracias, Gemli. Y como estábamos hablando de emprendedores y artesanos, desde la experiencia que tú tienes con la cooperativa y de trabajar con los emprendedores, con los artesanos de nuestra región, ¿cómo ves tú la importancia que ha tenido el desarrollo de los artesanos y de los emprendedores en nuestra región? Muy bien. Pues la verdad es que hay muchísimos emprendedores, ¿verdad? Yo creo que después de lo que sucedió con el tema de la pandemia, hubieron muchos emprendimientos que nacieron y pues la cooperativa ha estado ahí, ¿verdad? Para apoyarles y ha crecido bastante, ¿verdad? El número de emprendimientos y de emprendedores en la región son un gran número, ¿verdad? A los cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de apoyar y pues van surgiendo nuevos día a día, ¿verdad? En diferentes giros de negocio, algunos giros pues que ya se manejan y que ya conocemos, ¿verdad? Pero siempre en la región tenemos a muchos emprendedores, yo creo que nos caracterizamos por tener ese espíritu emprendedor, ¿verdad? Entonces, en nuestra región sí tenemos a bastantes, aquí en Carchá tenemos muchos, precisamente en Cobán y cabalmente en los 12 puntos en los que tenemos agencias. 12 puntos, 12 agencias, ¿nos puedes mencionar más o menos en dónde están ubicadas? Con mucho gusto. Le comento que pues nuestra agencia central está en TACTIC, en Barrio San Jacinto, también tenemos la agencia en Agencia Asunción, Barrio Asunción, también estamos presentes aquí en Carchá, frente a bomberos, voluntarios, tenemos una agencia, pero también tenemos en el Centro Comercial Gran Carchá, en el tercer nivel, en Plaza Financiera, también estamos ubicados en Santa Cruz, Verapaz, en Calle Principal 3 de Mayo, también estamos en San Cristóbal, Verapaz, estamos en Chicamán, El Quiché, estamos en Purulá, en Chisec, en Petén estamos en Sayachepetén y en La Libertad, pero también estamos presentes en Quiché nuevamente, en Ixcán, Playa Grande. Gracias. Esto sigue creciendo y no cabe duda que seguirá creciendo, pues movimiento de dinero hay y mucho de ese movimiento se ha dado, como bien lo mencionabas, Hemley, desde el sector del emprendimiento, anteriormente, en programas anteriores hemos estado hablando sobre lo que pasó durante el COVID y después del mismo, donde muchas personas se quedaron sin el trabajo habitual a que estaban acostumbrados, como familia se tuvo que ver qué se hacía para seguir comiendo, en pocas palabras, ¿verdad? Porque necesitamos del dinero para cubrir nuestras necesidades básicas y si nos cortaron el tiempo de trabajo o nos cesaron temporalmente o definitivamente nos quedamos sin ese ingreso fijo, como madres, como padres, teníamos que ver de qué manera poder hacer llegar ese sustento diario. Y tú mencionabas que ha crecido desde entonces para acá los emprendimientos en nuestra región. ¿Tú crees que se ha mantenido ese movimiento de crecimiento? ¿Crees que ahora es más fácil o las personas se atreven más que antes a meterse al mundo de los emprendimientos? Muy bien, yo creo que al emprender, pues siempre tiene un poquito de miedo, ¿verdad? Siempre nos hemos encontrado con emprendedores que al inicio pues tenían ese miedo, ese temor de lanzarse, ¿verdad? Es lo que usted mencionaba, de dejar el trabajo de ocho horas y dedicarse a algo que es propio. Pero la gente sí se ha animado, ¿verdad? Sí se ha animado y pues han obtenido resultados positivos. Claro que les ha costado en el camino, ¿verdad? Pero pues a lo largo del tiempo se han dado cuenta de que pues se trata de innovar, ¿verdad? De ofrecer productos nuevos a los clientes y pues de esta manera lograr mantener la fidelidad de ellos, ¿verdad? Pero sí hemos detectado que ha crecido el número de emprendimientos, ¿verdad? En la región y pues gracias a Dios con el apoyo que nosotros les brindamos y la atención personalizada, pues han tenido ese soporte también, ¿verdad? Que es lo que muchos emprendedores no tienen y por eso es de que al poco tiempo pues ellos dejan o cierran el emprendimiento, ¿verdad? Pero con el seguimiento que nosotros les damos pues tienen ese soporte, ¿verdad? Un soporte adicional, ¿verdad? Que no siempre se encuentra y pues eso les da a ellos confianza para continuar, ¿verdad? Y también para los que empiezan pues saben que van a tener más adelante ese apoyo y pues también se animan a emprender, ¿verdad? Que al final pues todos emprendemos por una necesidad. Algo muy cierto, todos emprendemos, la raíz del emprendimiento, la mayoría de los emprendimientos es la necesidad. Y esto se vio en esta temporada que pasamos COVID, post-COVID y que muchos aún estamos saliendo de esta situación, ¿verdad? Ya estamos en etapa de recuperación, algunos de nosotros, algunos, para algunos que probablemente pensaron que iba a ser una época muy difícil gracias a atreverse a emprender, pues las puertas se les abrieron, la situación mejoró, incluso hasta llegó a ser una bendición. Yo me imagino que ustedes han tenido la experiencia de tener personas dentro de estos grupos que estaban acostumbrados al trabajo, como decías tú, de las ocho horas. De salir temprano de casa, llegar al trabajo, del trabajo para la casa, estar bajo la supervisión, bajo las órdenes de un jefe, bajo la rutina de siempre. Y de un momento a otro, nos quedamos con las manos vacías y teníamos que ver qué hacíamos. En algún momento de todo esto, pues llegaron los lamentos, las quejas, el por qué nos pasa esto, por qué a mí, justo cuando yo más lo necesitaba, o yo sí contaba con eso, no tengo otro ingreso adicional, yo era la única o el único sostén de mi hogar, ahora qué hacemos, ¿verdad? Y el miedo que siempre nos ataca, ya lo hemos hablado, yo creo que uno de los factores que siempre se presenta a la hora de emprender es el miedo. Pero nos toca, entonces, hacerlo con miedo, ver cómo transformamos ese miedo en algo positivo, cómo canalizamos la energía que le ponemos al miedo al emprendimiento, a la parte bonita del emprendimiento, al querer hacer las cosas bien, al querer hacerlas con emoción, al querer hacerlas con toda nuestra energía para que pueda suceder. Y como lo mencionaba anteriormente, después de las quejas, después de las dudas, después del miedo y de tener que emprender por esta necesidad, pues para muchos se volvió en una bendición. ¿Tienes tú en tu memoria alguna experiencia que haya sido así muy especial, donde después de emprender se va a oír feo, pero qué bueno que pasó esto, porque ahora tengo más tiempo, me dirijo a mí, las cosas en mi familia ahora han mejorado porque estamos más unidos, o sea, una bendición lo que decíamos. Pues sí, tenemos anécdotas de algunos asociados, que es como nosotros le conocemos, ¿verdad?, a los que tienen un financiamiento con nosotros. Pues tal vez no es, no sé cómo mencionarlo, tal vez no es tan bonito, pero fíjese que es una asociada que ella tenía una cevichería en Ixcán, Playa Grande, ¿verdad? Entonces, pues ahí él iba muy bien en negocios, él estaba dando la atención personalizada, estaba recibiendo sus asistencias técnicas, pero luego viene lo que usted decía, el COVID, ¿verdad?, y qué hacemos, todo está cerrado, no hay ventas, cómo generamos ingresos para nuestras familias, ¿verdad? Entonces, lo que mencionábamos hace un rato, lo de innovar, ¿verdad?, de no cerrarnos totalmente por la situación, sino que pensar en nuevas ideas, ser bastante creativos también, y pues lo que sucedió con esta asociada es de que ella vio una oportunidad en todo esto que estaba sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, ella cambió el giro de negocio que tenía, dejó de vender ceviches y ella lo que hizo fue abrir un negocio de una funeraria, ¿verdad? Porque era eso lo que en ese momento, pues, se necesitaba, ¿verdad? Ahorita, pues, lo vemos un poquito gracioso, pero en su momento el COVID, pues, fue una situación bastante difícil para todos. Muy, muy difícil. Entonces, pues, eso es lo que mencionábamos, el de ir innovando, el de ir viendo qué cosas nuevas hacemos para atraer a más clientes y no quedarnos sin ese pan diario o ese ingreso para nuestras familias, ¿verdad? Pues, ya ven, ya ven esta experiencia, pues, yo le diría, es una experiencia bonita, es una anécdota muy curiosa, muy bonita y como buenos chapines siempre estamos con la curiosidad y con la creatividad a todo lo que da. Cuando ponemos a nuestra disposición, cuando abrimos nuestra mente, nuestra visión y empezamos a ver desde un punto de vista de agradecimiento y desde un punto de vista creativo, ¿qué podemos hacer con lo que nos dan? Como dice el famoso dicho, ¿verdad? Si te dan limones, haz limonada o cómprate el tequila para acompañar a los limones, ¿verdad? Lo que nos funciona en ese momento. Este, ahora bien, desde tu punto de vista y tu experiencia con los asociados, ¿qué tenemos más acá en nuestra región? ¿Mujeres emprendedoras u hombres emprendedores? Muy bien, pues, por el tipo de asociados que nosotros atendemos, yo creo que hay un mayor porcentaje en mujeres, ¿verdad? Que en hombres, claro que también hay muchos hombres que emprenden y tienen ideas muy bonitas, muy innovadoras, pero creo que sí, el porcentaje mayor es de mujeres. Creo que es evidente, vemos emprendimientos en la puerta de la casa, ¿no es así? En el garage de la casa para adentro, no teníamos un espacio, no tenemos local, no podemos salir de casa o lo que sea que la situación en la que estemos viviendo, lo hacemos como podemos. En este caso, creo que se ha demostrado que la mujer tiene muchas capacidades y que puede salir adelante sola o acompañada y puede ser un bastión muy importante en la economía familiar. Yo me he dado cuenta con toda esta situación que sucedió después del COVID, después de las tormentas y todo esto cómo ha venido evolucionando en el empoderamiento de la mujer en nuestra región, creo que en el área rural lo he notado más. En el área rural, la mujer tenía hasta hace algún tiempo una labor muy precisa, que era mantener el hogar, las cosas funcionando dentro del hogar, incluso la educación no era una prioridad para las mujeres en el área rural. Llegaban, culminaban la primaria, algunas se quedaban ahí, pasaban a básico, algunas se quedaban ahí y realmente en algunas comunidades era muy difícil pensar que una mujer sacara una carrera en diversificado y mucho menos en la universidad o que tuviera ingresos porque la cultura hasta cierto punto nos hacía pensar que el hombre era el sostén único del hogar y que la mujer tenía que estar cuidando a los niños, cosa que no está mal, pero limitaba el potencial que muchas o la mayoría o todas las mujeres tenemos en diferentes áreas. Hablemos específicamente del área empresarial, del área económica. Hay muchas mujeres con unas cualidades tremendas para los negocios. Yo me quedo admirada de ver a muchas mujeres con un empuje tremendo que ya ni siquiera tienen miedo dentro de su vocabulario. Tienen una creatividad tremenda para ver en ese día qué es lo que tienen que hacer, cómo lo van a hacer, no se están preocupando por el qué dirán, por cómo lo van a hacer. Ellas van y lo hacen. Y en el área rural, como te mencionara Hemley, yo lo he notado mucho. Ustedes trabajan con mujeres del área rural también. ¿Cómo ves tú esta situación? Muy bien, pues sí hemos notado que quizás sí ha sido un poquito positivo, ¿verdad? Todo lo que usted mencionaba que anteriormente sucedía, de que la mujer se quedaba en casa, ¿verdad? Se encargaba de los niños, de la educación de los niños y nada más, ¿verdad? Pero conforme a los años yo creo que ha tomado mayor fuerza, ¿verdad? La voz de la mujer y asimismo pues el poder dirigirse o desempeñarse en diferentes áreas de trabajo. Nosotras, como bien lo mencionaba usted, hay mujeres muy capacitadas en finanzas, en marketing, son muy buenas administradoras y pues también lo hemos visto en el área rural con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Para no ir tan lejos, le menciono, ahorita hay un grupo de mujeres tejedoras, que es un comité precisamente que nosotros tenemos en el Centro de Emprendimiento, que ese es un beneficio que nosotros ofrecemos como cooperativa y ellas están ahí ofreciendo sus productos. Entonces, ellas vienen desde muy temprano desde sus comunidades para poder estar ahí presentes a las 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces, esa es una… podríamos decir que es algo muy positivo, ¿verdad? Algo que está cambiando, que ellas están haciendo diferente y que están marcando la diferencia, ¿verdad? Algo muy importante también es de que se están capacitando, se están formando, ¿verdad? Han tenido ese acompañamiento, entonces le están mostrando, ¿verdad? A otras mujeres de su comunidad de que sí se puede, ¿verdad? De que pueden hacer algo diferente y ellas mismas, ¿verdad? A través de sus propios esfuerzos, a través de lo que ellas saben hacer, ¿verdad? Entonces, eso a mí me parece muy bonito y además de ser muy admirable de parte de ellas, ¿verdad? Algo muy admirable y como tú lo mencionabas, ellas con el ejemplo no solo demuestran que sí se puede hacer algo más, que sí se puede hacer algo diferente, sino también involucran a sus compañeras, a sus vecinas, al resto de su familia en este tipo de actividades. Me ha tocado trabajar, como te mencionaba antes, con el área rural, sobre todo con mujeres artesanas, con mujeres emprendedoras y yo las admiro. Porque no descuidan sus labores cotidianas. Ellas siguen manteniendo ese rol, pero agregan a ese rol el de mujeres empresarias. Se lo cree y lo llevan con una responsabilidad tremenda. Y me encanta ver la disposición que ellas tienen, que ellas tienen, de educarse, de capacitarse, de encontrar nuevas alternativas y no quedarse en el mundo que ellas conocían, que les enseñaron desde los tiempos de la abuelita, de la mamá. Y me encanta ver también cómo la familia, cómo el esposo incluso se involucra en estas actividades. Vamos dejando atrás el machismo que se ha venido viviendo muy fuerte, sobre todo en el área rural. Y la manera en que la familia se involucra es increíble. A mí me encanta ver cómo incluso, me ha tocado ver cómo incluso las parejas de estas señoras las llevan al lugar de capacitación y las van a traer de vuelta. Porque dicen, es que está muy lejos y no quiero, estamos lejos y no quiero que va a llover o que está haciendo mucho sol, la vengo a dejar y la vengo a recoger. Y en otras ocasiones, cuando el esposo se está ante de trabajo, se queda acompañando a su pareja y hasta se involucra en la capacitación. Es correcto. Agregando a lo que usted mencionaba, pues es muy bonito ver que se está cambiando todo ese pensamiento del machismo, porque sí lo hemos visto con ellas. Y así como le digo, es muy admirable porque a pesar de que ellas vienen de una comunidad muy lejana, que ellas se tienen que levantar a las cuatro de la mañana para estar aquí a las ocho, entonces sí se ha visto que los esposos las apoyan, ¿verdad? Ellas decían, nosotros le preguntamos, ¿verdad? Pero ¿cómo le van a hacer ustedes? ¿Están seguras que pueden venir al horario, que pueden estar todos los quince días? Bueno, porque son quince días y pues ellas nos mencionaban, sí, nos van a traer nuestros esposos. Nosotras, pues preocupadas por el regreso, ¿verdad? Y decían, el horario en maxidespensa, pues es de ocho a ocho. Y ellas decían, no, nos van a venir a traer nuestros esposos en moto. Ah, bueno, muy bien, ¿verdad? Pero es algo muy bonito que ellos también se involucren en lo que ellas están haciendo, porque es algo nuevo, ¿verdad? Y pues al final es un ingreso extra para sus familias, ¿verdad? Entonces, es algo muy admirable de parte de ellas y pues lo más bonito de todo es que se vaya erradicando esos pensamientos machistas. Claro que sí. Al ver, creo que al ver las parejas, la manera en que ellas están trabajando, que se ven los resultados, tanto en la economía como en la manera en que ellas se desenvuelven, incluso en el hogar, creo que a ellos los motiva también a seguirlas apoyando. Y eso es muy, muy bueno. Quiero agradecerles por estar en sintonía de este programa Artesanos. El día de hoy tenemos a Hemlical, Ascensora Financiera de Coop Sama. Y gracias por sintonizarnos a través de Canal 6 de Cable Cobán. Nosotros somos Verapaz Televisión. Y recuerden que estamos con la transmisión en vivo a través de la página oficial de Facebook, de Verapaz Televisión. Seguimos entonces con nuestro programa. Y hay algo muy importante aquí. Tanto en el área rural como en el área urbana. Sin importar qué tipo de emprendimiento. O sin importar si somos artesanos. Es decir, si nuestro producto está hecho con nuestras manos. O tenemos un producto que usamos para reventa. O para innovar, o para agregar, o mejorar. De todo esto, de la experiencia que tú tienes en el campo. Y de todo lo que has trabajado ya con los emprendedores. Con los artesanos en esta región. ¿Cuál crees tú que son los factores que pueden llegar a determinar? ¿El éxito o el fracaso? No me gusta la palabra fracaso. Vamos a ponerle, no sé, estancamiento o poco crecimiento del emprendimiento. Muy bien. Pues como nosotros lo hemos trabajado con diferentes emprendedores. Yo creo que el éxito de un emprendedor es que él primeramente pues tenga ese deseo de continuarse formando. ¿Verdad? Porque siempre es importante continuar formándonos porque no todos lo sabemos. ¿Verdad? Y como vemos hoy en día, hay novedades. ¿Verdad? Hay un montón de cosas en las cuales nosotros podemos implementar en nuestro emprendimiento. Entonces yo creo que esa es la base. ¿Verdad? Continuar formándose porque una información pues nunca está de más. Y en COPSAMA pues nosotros brindamos ese servicio, ¿verdad? Tenemos diplomados, tenemos talleres, ¿verdad? En los cuales ellos se pueden involucrar de manera gratuita y pues pueden aprovechar esos espacios, ¿verdad? Para seguirse formando. Y pues lo que en ocasiones hace que el emprendedor se estanque, ¿verdad? Es el no innovar, el no buscar alternativas para su cliente. Algo tal vez muy simple es el servicio, la atención, la postventa, ¿verdad? Que no se realiza y eso es un agregado, ¿verdad? Que nosotros le damos al cliente al momento de atenderlo y muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Algo tan simple. Pero puede ser de que eso le suceda a muchos emprendimientos. Pues nosotros tratamos de reforzar esos temas, ¿verdad? Para que ellos pues busquen siempre la manera de continuar brindando un mejor servicio, de variar sus productos, ¿verdad? Nosotros lo que hemos visto pues es de que hay alguien que tiene una tortillería, viene el otro, pone otra tortillería a la par, ¿verdad? Entonces lo que nosotros le decimos, mire, si su vecina puso una tortillería, usted venda pollo frito, ¿verdad? Pero porque todos nosotros… Poderle un plus. Exactamente. Si vendo tortillas, pues a la semana siguiente o yo veo según la necesidad de los clientes, empiezo a vender pollo, ¿verdad? O sea, la idea es de que el cliente vaya innovando, vaya buscando otras maneras de vender y pues de esa manera no quedarse solamente con un producto, sino que también buscar hacer crecer ese negocio, ¿verdad? Muchas gracias, Gemma. Bueno, y nos quedamos con esa idea del aprendimiento constante y les recuerdo que estamos en transmisión en vivo a través de la página oficial de Facebook de Verapaz Televisión. Nos vamos a un corte y regresamos con más acá en Verapaz Televisión, canal 6 de Cable Cobán.